Bueno, estamos como todas las instituciones, ¿no?, pasando este momento de la pandemia, que a todos nos ha, de una forma u otra, nos ha frenado con todos los proyectos y cosas que teníamos, pero bueno, venimos preparándonos para cuando pase todo esto volver a arrancar. ¿En el último tiempo pudieron realizar algún tipo de obras, algún tipo de cambios en la institución? No, o sea, lo último que estuvimos haciendo fueron unos arreglos en los vestuarios, que es lo que se está usando cuando en el verano se pusieron algunos pequeños eventos dentro del protocolo que debemos realizar, usábamos los vestuarios, los baños de vestuarios, que son los más amplios y estaban más acordes para la pandemia, ¿no? Claro, ¿hay algún tipo de obra a futuro que tengan pensado? Bueno, sí, está el proyecto de hacer los baños nuevos, justamente antes de la pandemia estábamos avanzando con todo eso y bueno, estuvimos a punto de concretarlo, pero frenamos un poquito esa idea porque, bueno, sabíamos que la realidad iba a ser compleja, el club decidió no cobrarle a los socios la cuota y bueno, si bien contábamos con el apoyo de algunas instituciones, de la parte tanto a nivel local como de la provincia, dejamos de esperar un poquito porque sabíamos que esto se iba a extender y como el salón de fiesta que es hoy por hoy, o era en su momento, el principal ingreso del club, no se iba a poder usar, entonces dijimos de esperar un tiempito. ¿Cuáles son los objetivos también que puede haber en el futuro? Y también los objetivos que se vieron truncos justamente por este tema de la pandemia, hablábamos un poquito recién fuera de cámara del tema. Sí, no, por ejemplo teníamos zumba, teníamos boxeo, teníamos varias disciplinas que realmente con la pandemia todo se suspendió, se cerró el club por todas las exposiciones provinciales y bueno, ahora estamos tratando de retomar algunas actividades, invitamos, si hay alguien que quiere empezar alguna actividad a desarrollar algo, si hay un espacio que venga, que nos consulte, realmente tenemos mucho aire libre, el predio está en buenas condiciones, tenemos el apoyo siempre de la comuna, el Santiago Vázquez que siempre viene a dar una mano, cada vez que le golpeamos la puerta está presente, que realmente es una ayuda fundamental en estos tiempos. El club lo que ofrecería en este caso es el predio, el espacio para que gente que tenga su deporte o enseñe, como vos decías, zumba, pueda venir a hacerlo aquí. Exactamente, siempre cumpliendo los protocolos que se exigen para cualquiera de las prácticas, eso está disponible y bueno, tanto Ariel como yo, cualquier miembro de la comisión lo pueden contactar para hablar y ver qué se puede hacer. Hoy está funcionando una academia de fútbol con el objetivo de desarrollar habilidades más bien individuales de los deportistas. Si no fuese por la pandemia, el club ciclista hubiese recuperado uno de los hitos que tiene San Carlos, ¿es así? Exactamente, sí, la famosa doble San Carlos, la carrera histórica de ciclismo que se hizo aquí en la zona y que bueno, tantos ciclistas de acá, de San Carlos, como de la región, se han visto galardonados, han sido premiados y reconocidos a nivel nacional. Después de 10 años, antes de la pandemia, bueno, íbamos a concretar la carrera nuevamente, una nueva edición. Estaba todo organizado, pero bueno, vamos a tener que esperar un tiempito más. Recién hablábamos de esto de que el salón, que era por ahí lo principal, no se puede utilizar. ¿Cuál es el sustento hoy justamente de la institución? No, o sea, el sustento realmente, como no tenía el club, nos agarró sin deuda. Cuando empezó la pandemia el club no tenía ninguna deuda, entonces por ahí no tenemos grandes erogaciones. Tratamos de mantenernos con los beneficios que pudimos hacer, que seguramente en los próximos días vamos teniendo una apoyada, así que después te vamos a estar avisando bien todos los datos. Entonces, con distintos beneficios, siempre el aporte de la comuna, de las instituciones privadas, nos vamos manteniendo. ¿Cuánta gente está trabajando en el club, está ligada al club, ayudando y demás, en promedio? No, somos la comisión, los chicos de la academia, tampoco somos tantos, tampoco podemos juntar tanta gente, tampoco. Siempre tenemos que respetar los protocolos. Sí, la idea siempre, Ariel, sumando esto que decís, que es hacer un club de puertas abiertas e invitar también a toda la comunidad, aquellos que hagan disciplina, aquellos que quieran acercarse y colaborar de alguna forma, están invitados. Desde un inicio, Ariel, cuando entró en la comisión, planteó de acercar el club a la sociedad, ¿no? Es un club social y, bueno, la función no queremos que se pierda. Más allá de que no se puedan hacer algunas prácticas, queremos que eso esté presente e invitarlos, como decían. ¿Cómo puede, justamente, ayudar la gente? ¿Se puede asociar? ¿Hay una asociación en el club? ¿Cómo es el sistema? ¿Con quién se tienen que contactar? Sí, eso es una cosa que también hemos trabajado en el tema durante la pandemia. Hemos trabajado mucho en todo el tema que era papeles, actualizándolos, con AFIT. Antes se trabajaba toda la cobranza de los socios, hacía domicilio con cobrador. Ahora hemos trabajado, hemos hecho convenio con las distintas mutuales locales para hacer lo de débito y las tarjetas, que en los próximos días vamos a estar comunicando a los socios y a los que se quieran hacer socios, va a ser todo por débito de las mutuales. Realmente como para darle un toque más de actualización al club. Ariel, Jorge, muchas gracias por este rato que tuvieron para charlar con nosotros y para contarnos todo sobre la actualidad de ciclista. Y bueno, también pueden dejar un mensaje para todo aquel que se quiera sumar. Bueno, lo que decía recién, invitarlos. La idea es que se puedan sumar actividades diversificadas. Este es un club de ciclismo originalmente, pero bueno, hoy el ciclismo de pista por ahí está más reducido. Por ahí hay mucha gente que está haciendo otras actividades de ciclismo que más al aire libre. ya casi no necesita instalaciones para hacer esa práctica. Pero sí es como el mensaje es que quiera hacer cualquier práctica, no solo el ciclismo se acerque y bueno, aproveche las instalaciones, que es uno de los fuertes que tiene esta institución.